La noche, por ahí a veces al mediodía, cuando los chicos salen. ¿Estos motos constantes? ¿De qué manera se dan los hechos? No, pasan en motos y disparan para cualquier lado. Vos salís, te sentás y ya tiran. ¿Qué están en casa con los chicos? Salís a correr, igual que acá que yo estaba explicando, igual que en la plaza. Vos estás en la plaza, tiran, ¿qué hacés? Ya no sabés cómo vivís acá. Pero acá el riesgo de todo es más por los chicos, porque ahora que hace calor los chicos pueden estar acá en esta placita, sentados, jugando y no pueden hacer nada. Tienen que estar continuamente encerrados y uno mismo no puede salir a ese mandado, no puede salir para nada a la calle porque es algo terrible. Nosotros estábamos al lado el día 26 a las 10 de la noche y, bueno, aproximadamente se arrimaron dos personas en moto y empezaron a tirar a un grupo de personas que estaban ahí, en la plaza, exactamente. Mi abuela vive acá, ¿no es cierto? Ella estaba conmigo. Bueno, cuando la trajimos a casa vimos que una de las balas pegó acá, ¿no es cierto? Y después otra, entró adentro de la caja. Ahí vemos, bueno, parte de la reja, la cortina. ¿Y dónde pegó? Y pegó en el televisor, acá. La mayoría de los frentes tienen disparos de armas de fuego, o sea que ya no se sabe qué hacer en este barrio. La gente está muy atemorizada, tiene mucho miedo. No pueden salir a la puerta a tomar ni siquiera un poco de aire porque no saben qué hacer y, como todos verán, son casas, la mayoría, muy precarias y adentro de los hogares hace mucho calor. Parecería que están marcando algún territorio o algo de eso porque es lo que uno se da cuenta, porque casi todos los frentes tienen balas, tienen balas por medio. ¿Imponer una especie de miedo, de temor? Claro, de miedo hacia la gente para que no salga, qué sé yo, a denunciar los hechos que pasan. Pero acá, si callamos, es tierra de nadie esto. Bueno.